Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este, un nuevo video para el canal. Vamos a hacer un unboxing, o mejor dicho, un unboxing doble. Se trata de una amoladora Bosch y también de un soporte para amoladora. Antes de arrancar con el video, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi querido amigo y compañero Ariel de Armin Proyectos. Él también tiene un video de soporte para amoladora, pero él lo hizo, él lo fabricó. Si ustedes están interesados en armar o hacerse uno, bueno, pásense por el canal de él y vean el video. Los invito, les voy a dejar la tarjetita por acá. Así que, sin más vueltas, arranquemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!